Buenas y malas son cosas que vivo hoy Pues esta tierra no sueño color azul ¡Ah! ¡Qué genio soy! Clavé un tema de Vox Day en el video de los estrenos de cine de rosarioplus.com Que es el portal de noticias del grupo que tiene la C-98-9 Que es la radio que antes era de rock nacional Y siempre el video arranca conmigo saludando con un Buenas, buenas y malas son ¿Entienden ahora la gracia elíptica que les regalé con esa canción? Buenas y malas son las pelis siempre Y enseguida les contamos las que llegan esta semana Se estrena Misión Rescate No estamos hablando de Grecia y el rescate del FMI Sino de la última peli de Riddle Scott El director de Alien y Blade Runner se vuelve a poner el traje espacial para ir al planeta rojo Justo esta semana que confirmaron que hubo agua en Marte Seguramente les agarró un corte programado de la empresa provincial marciana Y no les volvió nunca más Para chequear esto mandan a un grupo de astronautas Pero una tormenta les complica la misión Uno queda enterrado, lo dan por muerto y vuelven a la tierra Pero obviamente no estaba muerto Matt Damon sobrevivió Se queda solo y se las ingenia para avisar Y hacer tiempo hasta que vayan a buscarlo Si, vuelven a buscarlo ¿Cómo? ¿Que les suena? Claro que sí Porque Matt Damon interpretó al soldado Ryan en la peli de Spielberg Que cuenta como este soldado se había perdido en Normandía y un batallón vuelve a buscarlo Si sos hijo de Matt Damon te debe dar miedo ir al supermercado y perderlo a él En Mar del Plata siempre hay un vástago de Matt Damon aplaudiendo En fin, descenso en Normandía, descenso en Marte El público se renueva queridos Bueno, y ahora me gustaría presentarles Ustedes saben una peli de Woody Allen Y actúa Joaquin Phoenix Que es profesor de filosofía Y logró superar el trauma del labio leporino Pero después su hermano River que se fue a la B Muere y ahora su vida no tiene sentido Hasta que aparece ella Emma Stone, la hermana de Rowling Obvio Y es fresca, natural, divina Y aunque tiene una casa a orillas del mar Tiene el bronceado de un esquimal anémico Juntos como que van a entusiasmarse Hablando de tener sexo con sus padres Porque es una película de Woody Allen Que es el padre del hijo de Frank Sinatra Y el marido de Sun Ji, la hija de su ex mujer Y ahora está filmando una serie para la tele Así que no se va a proyectar A diferencia de él Que se la pasa proyectando en sus personajes todos sus trastornos Para después hacer una transferencia en todas sus cuentas bancarias Y por último llega Victoria Una peli alemana Con un tráiler que parece un homenaje a los 90 Parece una mezcla de Trinspotting y Peperina Ella está de vacaciones en Berlín Conoce a unos chicos Y se deja arrastrar por ese viril encanto de la rebeldía Obviamente va a terminar todo mal Así conoce a este pelado y la entregan El pelado de la frente es para la Victoria Le dicen Y bueno, está hasta las manos Así que se van a la terraza Y ella ahí se siente libre Porque no hay ningún rosarino haciendo un asado La peli llega con un olor a más fizzy Que no se puede creer Va a ser la única peli en 2D Con todos los espectadores de la sala usando lentes Bien, eso es todo Hay una peli de Marte filmada por Ridley Scott Y con eso me alcanza para juntar los morlacos que hagan falta Y salir disparado para mi sala de cine favorito Y si no te copan los marcianos Ni el psicoanálisis Ni Alemania Podés quedarte en casa pabeando en rosarioplus.com El portal de noticias Que regala camisetas de fútbol Sí, nada que ver Pero me pidieron de marketing que reforcemos esa campaña Buenas y malas son Oh yeah Cosas Cosas que vivo Y en el cine las veo Es esta tierra Ah, está llena de tierra la sala Un asco Que lindo son los estrenos de cine en rosarioplus En el cine podés mirar Si, ves Si llegás temprano Podés ver las colas De las otras pelis ¿Qué dicen? Bueno, cha, listo Hasta la semana que viene